Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Sandra Cuello del equipo de la Escuela Nómada Digital y tengo hoy el placer de entrevistar a María, que es alumna de la escuela. Muy buenas María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí y ofrecernos este espacio y este ratito. Gracias, gracias a ti. Bueno, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre tu historia, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, mi nombre entero es María José, pero me llamo María Puerta aquí en Nueva York, desde donde llevo casi 20 años. Yo nací en España, en Murcia, y con 19 añitos me fui de freelancer a Madrid a trabajar de modelo. Estuve 13 años participando en televisión, desfiles, anuncios, todo eso. Un desvío de cosas que pasan en la vida. Me hicieron regresar a casa y aprendí muchas cosas, me replanteé muchas cosas y regresé a Madrid ya esta vez. Pues como el miedo ese que no tienes cuando no tienes nada que perder, diría yo. Y me embarqué en una compañía aérea y estuve tres años viajando por todo el mundo. En el medio de esto conocí a alguien muy especial que es de aquí, de Nueva York, y decidí ser mamá y tener una familia y vine a Nueva York y aquí sigo. Has quedado por ahí, qué bien. Sí. Oye, y por lo que comentas, has estado como laboralmente en diferentes proyectos, en diferentes trabajos. A nivel ahora online, tu proyecto, ¿en qué consiste? ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Te has reinventado? Cuéntanos un poquito. Guau, me he súper reinventado. El otro día me dijo un amigo, ¿te vas reinventándote desde que te conozco? Cuando te vea te vas a llamar Juan, vas a vivir en Polonia. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo creo que la escuela está llena de multipotenciales, no sé si te consideras uno de ellos. Sí. Pero yo, madre mía, a mis amigas es como, ah, pero ahora esto, ahora lo otro. Es como, por eso me río, ¿no? Porque me siento muy identificada con lo que dices. Bueno, pues con esta misma palabra que has dicho, ya la escuela me dio un punto de vista extraordinario de que existe esta historia de ser multipotencial. Para mí ser multipotencial es la persona que todavía no ha encontrado su propósito. Entonces, o no se atreve a lanzarse con él, porque le tiene miedo, parece muy grande, o lo que sea. Después va a ser. Entonces da vueltas, da vueltas, da vueltas. Bueno, es otra teoría, sí, sí, sí. Bueno, aquí porque están hablando horas de la multipotencialidad. Sí, pero es muy bueno, sí. Cuéntanos, cuéntanos de tu proyecto. Entonces, ¿tiene reinvención en qué nicho, en qué sector? Sí, verás, yo quería hacer un proyecto relacionado con el wellness coaching, porque he estado involucrada en health coaching, en comida sana, en todo esto, lo que es una formación sobre la salud y el bienestar. La verdad es que al ser mamá y al querer vivir en Estados Unidos una vida un poco más sana de lo que veía en mi entorno, pues me llevó a todo esto. Hasta que descubrí este programa, que se llama El curso avatar, que me ayudó a ver que había muchas más posibilidades acerca de cómo lo que tú crees, si crees que esto es bueno o esto es malo, afecta lo que experimentas. Entonces, todo lo que había aprendido en todos los sistemas de creencias diferentes, es como que yo quedé en un lugar de, wow, al final todo es creencia, ¿no? O sea, si dices que las ganahorias son buenas o que, ¿sabes? Y además hay un montón de cosas ahí afuera, cada año sale una dieta nueva, sale un rollo nuevo, es como, es una espiral. Es una locura. Me pude salir afuera, ¿sabes? Del juego de lo correcto o incorrecto y decidir por mí misma qué funciona para mí, qué vale para mí y qué quiero yo crear, eso sobre todo. Y, wow, es como que ahí dije, ya está, esto es lo que yo quiero. Pero, en vez de como aconsejar a la gente, a lo que tienen que hacer, es guiar a las personas a que descubran quiénes son y qué es lo que quieren ellos. Y entonces, de ahí... Claro, pero ¿quiénes son y qué quieren? ¿Desde un punto de vista más de crecimiento personal o también enfocado en tema nutricional? No, de crecimiento personal. Vale, vale. Sí. O sea, empezaste con una cosa, digamos, y después te has ido como hacia el crecimiento personal. Vale. Sí, empecé con este proyecto en la ND y hace no mucho me di cuenta de que estaba insistiendo en lo mismo, ¿no? En que hay día que ir por ese camino y he dicho, no, es este. Que cada uno, partiendo de quién es o de lo que quiere o de lo que tal, pues que haga, que siga su camino, ¿no? Sí, porque es como lo de si quieres quitar el hambre de una persona, le das una comida un día, pero si quieres enseñarle a que lo del pez o que lo pesque él o que se lo des tú el pez. Enseñar a pescar. Exacto. Y para mí este es el salto más grande que puedes hacer en este campo. Qué bueno. El de potenciar. Y entonces, bueno, eso, nicho de salud a tope, o sea, de crecimiento personal a tope, perdona. Y entonces, ¿producto o servicio que tienes actualmente? Sí. El curso es un curso que dura nueve días. Lo estamos haciendo en Zoom. Normalmente cada dos meses o algo así estamos haciéndolo, pero también cada fin de semana estamos haciendo un taller que se llama Resurgiendo y que dura tres días. Es un taller de autodescubrimiento donde aprendes herramientas. En realidad tú te puedes guiar a ti mismo. Son herramientas que tú te las aplicas a ti para lograr tener las tomas de conciencia y los resultados que esperas. Y es súper potente. Te ayuda mucho a llegar a esa pregunta que todo el mundo se hace muchas veces. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y cuál es mi propósito? Que dan al principio tanto miedo, ¿no? Digo, ostras, igual no me quiero meter aquí. Y luego una vez que te metes, ¡buah! Se habrá ahí todo un abanico, ¿no? Sí. De opciones. Este es un proyecto que descubrió un educador norteamericano que se llama Harry Palmer. Lleva aquí afuera en el mundo desde 1987. O sea, ya bastante tiempo. Y ha crecido así, ¿no? De persona a persona, sin publicidad y sin marketing. Y está en montones de países traducido a muchos idiomas y es muy bonito. ¿Tiene algún libro? Sí. Tiene cuatro libros que puedes comprar online. El Camino Avatar, Lecciones Privadas y Viviendo Deliberadamente. Que me suena mucho. Y Lecciones Privadas. Sí, es muy bonito. Luego, si quieres, yo te puedo dejar algunos links. Perfecto. Sí, luego nos dejas y lo pondremos por ahí. Bueno, María, vemos que ahora como que lo tienes como muy claro, ¿no? ¿Cuál es tu propósito, tu camino? Pero cuéntanos un poquito cómo estabas antes de entrar a la escuela. Pues, verás, estaba en un trabajo que tenía por, ¿no? Como ganarse la vida y también en forma exploratoria, ¿no? Porque quería trabajar como chef y ver si este era mi mundo. Entonces, Ferran Adriá y el chef José Andrés abrieron un mercado aquí en Manhattan. Súper potente. Y bueno, ahí entré. Y ahí estaba. Cuando me mandaron a casa con el COVID, me había quitado un peso de dinero. Y ahora sí, ¿no? Porque, claro, sabía que siempre iba a poder volver. Porque este es un mundo que no va a cerrar ni por una pandemia, ¿no? La de la comida. Pero yo sabía que no quería volver. Que no había camino de regreso. Y en la NB, cuando comentan lo de despedir a tu jefe, me hizo tanta gracia. Es que dije. Sí. Aunque a veces despedir a tu jefe, si no estás en el momento correcto, no es lo más inteligente. Tiene que saber también cuándo. Pero yo sentí que ya. Entonces, estaba en ese punto en el que entendí que la pandemia era la plataforma perfecta. O sea, como el trampolín perfecto para entrarle al mundo digital. Para quitarte el miedo, las limitaciones, los peros y nada. Yo sé que el ponerte ahí y exponerte, hacerte grabarte vídeos. A ver, sentarte en el sillón de experto o de líder o de lo que sea, cuando estás empezando. Es muy complicado. Es muy difícil. Pero es un entrenamiento. Entonces, ¿dónde estaba? Buscando, de alguna manera, a la escuela. Buscando esa plataforma, esa ayuda, esa comunidad, esa gente que ya lo había hecho. Y que podían enseñarme cómo hacerlo yo y cómo vivir así. Y apareció. Y apareció. Mágicamente, como todo lo bueno que aparece en mi vida. Vale. Qué bueno. Y cómo te sientes ahora que ya llevas, bueno, unos meses dentro. Pues me siento muy tranquila, te puedo decir. Me siento tranquila primero porque puedo sentir la intención de Antonio G., de Cristina López, por ejemplo, de los tutores. De que están dando su máximo. Son personas, para mí, con integridad. Y esto no es algo que se vende. Esto lo tienes o no lo tienes. Entonces, eso a mí me aporta tranquilidad. Y me hace sentir que estoy donde quiero estar, en una escuela que me sirve y me gusta, que recomendaría. Porque es mi apoyo para mí ver a alguien que ha hecho las cosas ya. Que ha atravesado todas esas turbulencias que he tenido que atravesar yo. Y que están al otro lado y te dicen, tranquila, pues eso es lo normal que te pase, ¿no? Es que ayuda mucho. Y vamos, que no hay camino de retorno. Cuando se abre la caja de Pandora. Es también tener la actitud correcta. Es sembrar en ti una actitud de no hay posibilidad de fracasar. Yo creo que eso también se contagia, ¿no? Con las personas de las que te rodeas. En este tema del emprendimiento, ostras, depende a quién se lo cuentes. Amigos y demás. Como, bueno, ya está, ya lo has intentado. Ya está, vuélvete a un trabajo normal. Vuelvete a un mes en esto, ¿no? Y ya está, ¿no? Y yo para mí, sobre todo cuando entreno, decir, ostras, no, sigue intentando. Es lo que comentas tú. Es que es normal que las cosas igual no salgan a la primera o no. Ostras, sigue. Porque al final, insistiendo, es como todos al final conseguimos las cosas, ¿no? Para mí es un cambio radical. A veces lo que pasa es que esto es por lo que más me gusta lo que hago. Que las palabras no le llegan a las personas de la misma manera que les llega a la experiencia. Yo te puedo decir a ti los secretos de la felicidad, pero como son palabras, no te sirven para nada. Pasa mañana, se te han olvidado. Pero cuando tú tienes la experiencia y empiezas a ver, wow, es verdad, me he caído y me levanto, me he caído y me levanto, me he equivocado y me voy a equivocar. O sea, es admitir y aceptar que es parte del camino. Y ahí no puedes fallar porque lo empiezas a reírte de ti mismo, ya empiezas a verlo todo con más relajación. Una cosa que me encanta de la escuela que comunican muy bien es que tu proyecto no es acerca de ti y no tendría que ver nada que tener contigo ni con tu ombligo. Es acerca de los demás, es acerca de tu deseo genuino de querer ayudar a las personas, es acerca de cuál es el cambio real que quieres hacer en ellos. Y no es acerca ni cuánto dinero te van a dar, ni cuánto vas a hacer, ni cuánto, no. Es de que eso sea de verdad el motor que te mueve. Y eso lo he visto en la escuela, entonces, súper. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Qué bueno. Te iba a preguntar, si te tuvieras que quedar con un solo aprendizaje de la escuela, ¿cuál sería? Sé que esta pregunta es un poco más difícil, que son muchas cosas. Sí, pero una cosa que me he dado cuenta es que cuando te conectas con alguien que está viviendo su propósito, que le ha dado el sí quiero y que no lo traiciona, o sea, que sigue aunque se ponga las cosas feas, no sé, es como que te transmite una fuerza y una energía que es indudable para ti, que estás en el lugar correcto. Entonces, yo creo que de esta conexión es de la que me encantaría que la gente se, ¿sabes? Se emborrachara, se contagiara. De poder distinguir lo que es falso, lo que es pretendido, lo que es totalmente una máscara, a lo que es de verdad, a lo que es genuino, ¿no? Entonces, yo creo que eso, cuando lo he podido ver y sentir en la escuela, y la honestidad con la que alguien que no sabe algo diga, no lo sé, no sé, esto es lo que más me gusta. De verdad, darme cuenta que estas personas que están detrás tienen una intención genuina de alinear a los demás. Qué pasada. Sí, el propósito para mí es un antes y un después. Tanto descubrirlo de manera teórica, ¿no? Como después llevarlo más a la práctica, que es, pues bueno, a veces tan complicado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Y tu mayor logro dentro de, o éxito dentro de la escuela? Quizás también estaría relacionado con esto. Hasta ahora mi mayor éxito es no haber tirado la toalla a pesar de todas las tentaciones. Qué bueno. No soy de la generación de la tecnología, entonces el haber superado todas mis propias limitaciones conmigo misma, de que nunca es tarde, de que solo es querer, de que sí, no sé. Creo que ese es mi mayor logro, el haberme quedado firme ante cualquier tentación de bajarte y tirar la toalla. Ya no, ni siquiera existe, no es posibilidad. Ya no hay opción. Hemos quemado los barcos, amiga. Qué bueno, qué bueno. O también lo que comentabas antes, ¿no? El propósito de decir, ostras, es que es esto, este es mi camino, me da igual cuando llegue, me da igual lo que facture, me da igual estoy aquí. Y es eso, es que ya no hay opción de tirar nada, porque ya lo he descubierto, ¿no? Creo que va bastante en relación por lo que veo. Hoy ha compartido Harry, que lo sigo en Facebook, es una cita que viene a decir algo así como, o sea, igual que no vemos que un niño que está aprendiendo a caminar cuando está gateando, cada vez que se cae al suelo no lo vemos como un fracaso, lo vemos que está aprendiendo a caminar. No deberíamos nosotros de ver que cada vez que se nos cae algo, cada vez que algo se nos sale mal, cada vez, no es un fracaso. Es que estás aprendiendo a emprender, es que estás aprendiendo a ser exitoso, a lo que quieras llamarlo, ¿no? Y guau, es que solamente leerlo esta mañana como me ha dado una paz por dentro, porque es como decir, es que es verdad, es que tenemos estas expectativas súper raras, ¿no? De que, no sé, de que hay que ser perfecto y ya, y no es verdad, para nada. Hay que caerse. Si sabes hacia dónde vas y todo esto que hablamos, claro. Oye, y si estuvieras delante de una persona que está dudando si entra a la escuela o no entrar, ¿se la recomendarías y por qué? A una persona que está dudando, yo se la recomendaría, porque toda la parte inicial de mentalidad ya le ayudaría mucho, al menos a emprender ese camino de autoaprendizaje, de autodescubrimiento, de a ver, ¿qué es lo que quiero yo, no? Hay muy buen material en toda esa primera parte. Y también diría que no hay que ir con prisa, porque a veces cuando tenemos un tiempo de inicio y otro, es como, yo soy de los estudiantes de la escuela que me salí del estrés del tiempo, de los tiempos. Y eso es lo que más me ha ayudado también, a conseguir lo que quería, porque a veces ese es el peor. Entonces, a una persona que se lo estaba pensando, le se lo recomendaría, porque creo que ahí es precisamente el, le diría, decídete, ¿no? Es el que tomes la decisión y tires con ella para adelante. Y el por qué, pues vas a sacar, le vas a sacar todo el jugo que tú quieras para convertirte en la persona que quieres ser. Bueno, sí, claro, hay tanto material dentro de la escuela que al final, pues bueno, tienes que, sí, bueno, elegir al principio, ¿no? Con estas etapas iniciales que comentas y ya después, bueno, centrarte en lo que, bueno, sea tu propósito, ¿no? Lo que más te llame la atención. Pero sí, yo también creo que la clave donde has comentado es decir, respetar cada uno sus tiempos para no estar ahí también en el estrés y tal, creo que es clave. Yo creo que creo que hay varios tipos de emprendimiento en diferentes fases. La persona que viene con el proyecto ya en mente, que lo tiene montado, esa es una. Y no te puedes comparar si estás en el que todavía no sabes qué quieres. Es que es ridículo. Entonces, tú tienes que saber dónde estás, quién eres y dónde estás. Y si estás más atrás de lo que te gustaría, bueno, pero es que es dónde estás. Y cuando lo reconoces, entonces dices, estoy aquí, ¿qué necesito? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ver si la escuela te puede ofrecer ese siguiente paso. Y el otro siguiente, y el otro siguiente, ¿no? Esto se puede llevar, yo qué sé, años. Yo estuve escuchando el otro día a Marí por lío y ella, o sea, lo que dicen, o sea, estos son procesos de 10 y 15 años para emprendedores que van a hacer luego cosas gigantes. Nadie hace una cosa grandiosa de la noche a la mañana. Entonces, eso es tenerlo en cuenta y para mí los pasitos de bebé son los pasos que no te fallan nunca. Porque cada centímetro que avanzas es como marca la diferencia en tu vida. Y luego siempre, lo bonito de todo esto, ¿no? Es que siempre tienes algo que aprender, que avanzar, que formarte, que es como que si quieres no se acaba nunca, ¿no? De crecer, para mí es... Yo le agradezco mucho a la escuela, a la comunidad también. Porque soy una persona súper introvertida, aunque no lo parezca, pero lo soy. Y el simple hecho de ponerme ahí y conectar con gente y ya me costó. A lo mejor es por el formato, porque al ser online no es como cuando estás en un sitio, en un evento o en persona. Que también sería yo tirando a tímida. Pero esto es otra cosa en la que te empiezas a conocer mejor a ti mismo cuando ves dónde estabas y dónde estás ahora. Lo que pensás que no ibas a ser capaz de hacer y lo que ya te ves haciendo como un profesional. Es que me podía costar tanto antes esto, ¿no? Como otra persona. Pero claro, hay tanta riqueza en las conexiones genuinas. De repente te ves ahí hablando con alguien y estáis compartiendo algo de corazón a corazón y es tan chulo. Y sobre todo en una época en la que todo el mundo estaba encerrado en casa. Pues yo qué sé, yo... Ya no soy tímida, ¿no? Es que... Claro, es que además cuando... Es el camino de la autenticidad. Cuando te vuelves genuino y auténtico, es que te da igual. Porque no estás conectando con una identidad falsa de alguien o tuya. Estás ahí, estás... Eso es muy chulo. Sí, sí, hay gente muy potente dentro de la escuela. Totalmente de acuerdo. Y al final también estás... Vas hacia la misma dirección. Similares inquietudes. Es solo por eso es que se conecta muchísimo. Qué bueno que lo comentes también. Muy bien, María. Y si tuvieras que resumir la escuela en una sola palabra, ¿cuál sería? Esto también es un poco difícil. Perseverancia, perseverancia, resiliencia, perseverancia, es alineación, poner la meta y no bajar la guardia. No desfallecer. Qué bueno. Bueno, ¿qué has dicho antes? Quemar barcos. Decís, no, es que ya no hay opción a otra cosa. Es que la perseverancia es, o sea, en el momento en que aceptas y eres consciente de que esto va a llevar a su proceso y que el proceso va a ser tan largo y venoso como tú lo quieras hacer. O de disfrute. Cuanto más te quieras resistir, me quiero decir. Porque es que esa es la historia. Teniendo las herramientas correctas es que se disfruta mucho más. Yo no estaría hablando aquí contigo si no nos olvidas de que. Eso también te lo digo. Porque hay que saber manejar la resistencia de uno mismo a avanzar, a atravesar creencias transparentes, limitaciones. Es que es un trabajo de desarrollo personal todo lo que hay detrás. Totalmente. Se viste como negocios online y marketing y tal y es crecimiento personal. Sí. Totalmente. Totalmente. O sea, estar aquí te refieres a estar delante de la cámara y de exponerte. Y a estar hablando contigo ahora mismo. O sea, a ver a dónde he llegado. Porque si no las hubiera tenido, yo sé que hubiera tirado la toalla. Porque lo he hecho antes cuando no las tenía. Porque yo estudié todo esto de house coaching hace 15 años. Y hace 13 o 14 todo el chef training program. Y todo lo que he estado haciendo. O sea, tiras la toalla. Yo siento que tiras la toalla cuando al final no resuena que es tuyo. Que es tu proyecto también. Es cierto. Pero bueno, cuántos sueños rotos y cuántas cosas no habrán pasado ahí afuera en personas que han sufrido. Porque no tenían la manera de manejar esas limitaciones. ¿No? Esas caídas. Sí, totalmente. Por miedos, por eso, una inseguridad. Que igual no tienes el apoyo. No tienes esta comunidad. No tienes... Aunque estés en el camino. Da igual. Llega un obstáculo, llega otro y dices... Ostras, pues igual esto no era, ¿no? Te comentabas del bebé. Te caes una vez, te caes otra. Bueno, pues igual no. Y ya está. Y te quedas ahí sin saberlo nunca, ¿no? ¿Te imaginas tener una sonrisa así como la tuya y una mano levantándote cuando te caes? ¿Qué tendría miedo entonces? Gracias, María. Oye, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Hay un espacio aquí si piensas que, no sé, se ha quedado algo en el tintero. Dices, ostras, me ha faltado decir esto o no sé. ¿Quieres compartir alguna cosita? No, pues simplemente a lo mejor si te puedo compartir la página web de lo que hago. ¿Qué te iba a decir? Página web, redes sociales, donde podamos encontrarte. Pues de avatarkourse.com. Todo junto, de avatarkourse.com. Es la página de información general del curso. Vale. Y próximamente tendré una página personal mía que estará en español para contactar directamente conmigo. Puerta Avatar es el de Facebook. Instagram está en el proceso, en the making. Muy bien. Muy bien, María. Jo, pues muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy enriquecedor. Yo creo que, bueno, yo me lo he pasado súper bien y ha sido un placer conocerte. Así que eso, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia. Nos vemos por dentro de la escuela. Vale. Nos da y nos vemos. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.